pancho huevadas pancho huevadas hola hola chiquillas como están oye hoy día día martes día de viajación hoy día la Gaby viaja chiquilla hermosa viaja a Pichilemo a ver y viaja con mi amiga Ali van a ir a ver unas cosas allá a la Muni usted no se si que le comentó a la Gaby que nos sacaban un parte por el tema de la construcción porque hay que pedir permiso todo el cuento entonces van a ir a arreglar eso las chiquillas y yo me voy a quedarme aquí con las bendiciones oye la gorda saca los cajones de es como una cajonera y se sube encima se los pone en la cabeza loco hace lo que ella quiere esta es la mañanita si mi chanchito también acaba de despertar así que es bien tempranito chiquilla no se deben ser como ocho y media o algo así así que eso por ahí les voy a mostrar como va a estar el día martes de activación que vamos a hacer de almuerzo todo así que eso discúlpeme si estuve desconectado chiquilla pero tuve la cabeza en muchas partes entonces a veces me cuesta grabar pero ahora sí vengo con todo vengo con todo y no se te olvide de darle like comentar suscribirte yo te invito a esta hermosa linda comunidad los huevadas lovers tenemos like todos los días con la hermosa preciosura un gaby huevadasa ya besos nos vemos después ahí les sigo mostrando el día a día chao chao ya chiquilla hermosa yo ya me levanté todo oye estaba picando el jacoyo se me cayeron todo lo voy a dejar en agüita en agüita para que se ponga más grandito todo y ya me tiré a todo lo que es la cocinación miren aquí está voy a hacer una cazuelita de pollo le tiré protitos verdes salaboya pimentón después lo voy a tirar las papitas y unos torrejas de de chocro porque ayer comí mucho chocro cocido así que le tuve que cortar porque justo estos tacos que ven en el medidor no podía ver los números así que en eso ahí oye voy porque la gorda quiere bajar así que nos vemos después chiquilla hermosa ahora sí oye ayer comimos chocro de lo que estaba contando hoy es comimos chocro cocido dime si no te gusta ese chocro cocido con margarina o no sé con mayo a mí me gusta con margarina está así en calentito y estábamos recordando con la martin que en pichilemos venden esos chocros locos son muy grandes y con margarina así mortales 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 así que eso estoy haciendo almuerzo estoy haciendo una carbona de una cazuela una cazuela de pollo tengo el chocro después voy a lavar la losita chiquilla estamos ordenando la cabista en el segundo piso haciendo las cosas la cama dejando todo bien ordenadito porque la calle viaja hoy día en la tarde en la tarde con mi amiga ali se van a a pichilemos chiquilla hasta mañana así que en eso estamos ahora voy a preparar el desayunito para que tomemos desayunito en familia con la martuca y mi gordo hermoso así que eso les mando un beso y después les sigo mostrando cualquier cosita a mis chicas lindas oye chiquilla hermosa y se me había olvidado oye aquí yo les voy a compartir un videíto totalmente hermoso de mi gordi gordi cuando está comiendo chocolate y yo quiero que ustedes la vean y la aprecien como queda literalmente la cagá con un bloque de chocolate chiquillo ah la gorda está aquí conmigo que le pasó se los quiero sacar yo se los ha cortido así que les mando un beso gigante y vayan a ver este videíto se los voy a dejar aquí son 60 segundos de amor de mi gordi que hola cagá que hola cagá miren ahora sí que hola cagá oye mírame mírame Agatha oye miren comiendo chocolate y viendo las bebas miren miren a limpiarla ya chao chao ya chiquillos aquí estamos oye voy a guardar primero la losa y después voy a lavar lo que queda aquí que es poquito pero lo voy a lavar con ustedes la voy a dejar aquí en camaritas rápidas oye ahora la música que tenían camaritas rápidas no sé si notaron en el último video que no estaba que no sonaba y todo es porque loco me están cobrando copias llevo llevaba como un año ocupando esa canción y ahora mágicamente tiene derecho a gustor así que nada que hacer pues tenemos que buscarlo con otra sintonía no he tenido el tiempo loco he estado muy desconectado con ustedes y les pido disculpas pero ahora vamos con todo estoy muy feliz porque somos 25.000 chiquillos la gaby lo está dando todo y no la puedo dejar sola mi compañera hermosa porque lo está dando todo así que mi amor por ti hemos subido muchísimo así que te amo mucho estamos full ya nos faltan pocos días para qué para el conejito de pascua chiquilla mejor ya con eso estamos listos 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 siempre preparados así hemos tenido vacas fracas nada que decirles chiquillos hemos tenido muchas vacas fracas pero ahí ajustándonos a muchas cosas pues así que nada ahí les estoy contando un poquito así un resumen de lo que de lo que ha pasado en estos días ¿cachai? y nada pues las quiero mucho ahora me voy a ponerme las pilas voy a hacerlo con todo voy a estar mostrando un día a día de lo que estamos haciendo todo para que ustedes se vayan conectando con nosotros también pues así que les mando un beso y ahora les dejo una camarita rápida no sé si es que voy a encontrar alguna música o solamente va a sonar eso así que besos y ¡Gracias! 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 Y ya chiquilla, ya terminé, ya terminé de lavar la losa, miren. Dejé el repollito ahí, guardé la otra losa también. Aquí tiene las papas, miren. Tiene las papas porque no sé si a ustedes les pasa eso. Yo no puedo controlar el tema, papito mío. No puedo controlar eso cuando haces la cazuela que las papas no te queden más cositas y te empiezan a desarmar. ¿Vale? A mí eso me pasa. Entonces prefiero hacer la cazuela. Aparte, después cuando sirvo la cazuela, pongo la papita y me voy a la segura. Lo único que nos lleva esta cazuelita es zapallo. Lo único. Pero va a quedar deliciosa. Leché porotitos verdes, zanahoya, pimentón, cebollita, ahora recién le tiré, cabellitos de ángel y el pollo está listo. Entonces yo cacho que en tres minutitos más estoy apagando esa ollita y después almorzado un delicioso. Delicioso almuerzo. Que este bien chileno está almuerzo. Bien chileno, yo siento. Así que eso. Besos las quedo mucho. Hermosa loco, me estaba comiendo esto sin sacarle una foto y mostrarla a ustedes. Miren la Martuca. ¿Cómo está Martuca? Este chiquito. Qué bueno, bueno. La gordita ya comió. Está viendo la pepa. Un postre, un ovita. Miren el tamaño de estas guas chiquillas. Son gigantes. La Gaby está comiendo ahí arriba con el amadito. Y loco, está muy, muy, muy rica con el porotito verde. De todo. Ya. Nada más que decirle que estoy cagado de hambre. Estoy disfrutando esta rica cazuelita de pollo. Así que chao, chao. Ya chiquilla hermosa. Vine a dejar a la Gaby. Mira, allá va. Ahí va. Ahí va la Gaby. La viene a dejar al terminal y yo me voy para la casita. Así que ya. Nos vemos. Chao, chao. Mira, ahí va mi chancho hermosa. Viaje a Pichilemu. Mira, ahí va mi amorcito hermosa. Te amo, mi amor. Vamos, vamos. Ya. Chiquilla. Nos vemos que estoy dando la vuelta aquí. Aquí un poquito complicado salir, pero ya. Salimos. Continúa por San Francisco de Borja durante un kilómetro. Llegamos, chiquillas. Llegamos, llegamos. Aquí estamos ya. Ahora voy a ver a mis gorditos hermosos. Voy a ver cómo están. En regalonearlo. Darle amorcito. Me voy a afeitar. Me voy a sacar la barba. Me cansé. Siento que me veo muy viejo con la barba. Y no quiero verme así. Así que... Voy a pegarme una depilación. Y eso, besito. Las quedo mucho y... Y ahí después yo creo que... Les sigo mostrando. No tengo el humor así tan grande, chiquilla. Pero... Puta, no les puedo contar todo, mis chiquillas. Yo igual me guardo cosas y todo y... Pero eso. Les mando un beso gigante. Y... Esperemos que os vaya todo bien así en Pichilemos. Esperemos que vamos con... Con todo así en... Bien positivo. Que salga todo bien. Y que... Nada, pues. Que a las chiquillas les vaya bacán, 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 bacán. Y que lleguen... No sé cómo ha quedado para llegar a ver. Yo cacho que no llegas como a las 10 y media de la noche a Pichilemos. Así que... Ahí después voy a estar en contacto con mi Gaby. Y eso. Y ahí les sigo mostrando cualquier cosita. Besos, besos. Las quedo. Que no se te olvide de darle like, comentar, suscribirte a esta linda comunidad. Los huevadas lo ven. Así que... Besos. Las quedo mucho. Me despido con el macetero de la Gaby. Que este... Yo le digo el macetero porque este es... Son los llavedos de la... De la llave de la camioneta. Así que... Bye, bye. Ya chiquillas hermosas. Oye, voy a hacer dobladitas. Voy a hacer dobladitas. Voy a hacer dobladitas. ¿Les gustan las dobladitas? Sí. Bueno, tengo pensado hacer dobladitas con queso y dobladitas solas. Las dobladitas con queso. Uno le mete el quesito adentro y las mete al horno. Entonces cuando se las come, tiene ese quesito de retiro y se las come. ¿Les gusta? Sí. Ya. Oye, y esta... La Martuca está viendo el partido de Chile. Va perdiendo 2-1 con Francia. Ahí está. Para que ustedes vean así. Chile ya ganando 1-0, lo que me dijo la Martuca. Después empataron a 1 y ahora 2-1 va perdiendo Chile. Pero yo cacho que vamos a empatar. Vamos a empatar. Somos buenos. Así que, oye, voy a hacer eso. Voy a servirle un vasito de jugo a la Marte que me está pidiendo para que se lo deje ahí en la escalera. Y eso, pues ahí les voy a mostrar cómo hago las... Las anzetas es súper fácil de hacer las dobladitas chiquillas. Es un kilo de... Un kilo de adina. 250 gramos de manteca. Porque la idea es que la dobladita, cuando ustedes ven que tiene capas y se suelta, es porque lleva más manteca. Si no te gusta tanto así, échale menos manteca y listo. Le echáis manteca y yo le echo máximo una cucharada de margarina, agua y sal. Nada más. Le tienen que darle un poco de reposo, una media hora. Y después va a ir dobrando por capita y ya está. Tiki-taka la dobladita. Me gusta cómo me queda. Siento que me queda muy rica. No sé si es que estaban probadas antes. En la cuenta llevaban dobladitas. Ya no llevan. Hace mucho rato que ya no veo dobladitas en el supermercado. A cuenta. Pero eran muy buenas. Eran muy ricas. No sé. Era como... No sé. Se disfrutaba esa dobladita. Que no sé. Yo creo que muchos de ustedes capaz que la hayan probado. Pero eran muy ricas esas dobladitas. Y es muy escasa, weón. Tu apanadería que va ahí no encontráis dobladitas. Y yo no sé por qué no hacen. Si son... Son deliciosas, weón. Si tú tienes una apanadería, anímate, weón. Hace dobladitas porque son ricas. Igual que las colizas. Las colizas también. ¡Uh! No se ven. A ver cuál es más. Las colizas. Hay unos pancitos que son como... Así, unos roscaditos. De altas capas. Loco, tampoco se ven. Ahora es como que cuando lo encontráis así. Lo compréis porque sabéis que es rico. Yo de esos... Cuando hubo el tiempo de pandemia, chiquilla. En mi familia. Allá todos los días hacían... A alguien que le tocaba hacer un pan. Y amas haciendo panes diferentes. Ese recuerdo tengo de la pandemia. Y no sé quién hizo más raquetas. Yo hice dobladitas. Hicimos esos rollitos. Que, loco, tengo que decir que nos quedaban muy buenos. Sí. Pero, ¿sabes? Que la receta es complicada porque tiene harto tiempo. Uno la amasa. Después, espera como una hora. La vuelve a amasar. Después, espera una hora más. Hasta que la masa que se empiece a aflojar. Entonces, para poder hacer el efecto rollito. Y no se junte. No se junte cuando quede listo. Cuando se meta la cocción del horno. Así que, yo creo que un día de estos me voy a animar. Y voy a hacer ese pan. Pero hoy día voy a hacer las dobladitas. Y anótate la receta. Un kilogradino. Dos cincuenta de manteca. Y una cucharadita de margarina. Y yo con eso hago las dobladitas. Y ustedes van a cachar cómo quedan de deliciosa, chiquilla hermosa. Así que, nos vemos cuando ya esté amasando. Voy a llevar el vaso de jugo a la Marti. Que me lo pidió como hace cinco minutos atrás. Pero estoy hablando de ustedes. Así que, bye, bye. Y ya, chiquilla hermosa. Ahí están los ingredientes. Ahí está el kilogradino. Me voy a ocupar de aquí. Aquí solamente después para empolvorear. Para poder tirar. Voy a hacer el pancito. Dobraditas. Sí. ¡Uh, rico! Aquí tengo la sal. No, pues no es pan amasado, po. La dobladita no es pan amasado, po. ¿Ves? ¡Uy, está la Martu, cabrón! Ya. Y una cucharada de margarina. Y ahí está la manteca, chiquilla. Ahora voy a derretir. Y vamos a empezar el proceso. Oye. Y eso, la manteca y el agua. El agua, yo ocupo como una taza de agüita. No ocupo agua elvido. Ocupo agua helada. No pasa nada. Ocupo agua helada para empezar a mezclar las cosas y todo. Así que, la idea es que no te pasen agua. Que vayas echándola a poquito. Y bebiendo la consistencia. Así te vas a pasar un poco de agua. Ahí tenís margarina y vais mezclando. Pero ahí después ustedes van a... La manteca es la que hace la magia para dobladitas, chiquilla. De verdad, la manteca. Le da la capa que tú querías y que... Que se vaya despegando de la bordadita. Así que, eso. ¡Manos en acción! ¡Bum! Ya, chiquilla. Miren, lo que hice yo aquí. ¿Por qué la teca para acá? Porque yo la margarina se la he hecho aquí en la manteca. La manteca ya se está desretiendo. Y tiro la margarina acá mismo. Una cucharada de margarina, como les dije. Y de sal yo le he hecho una cucharada y media de estas cucharadas, chiquilla. De la sopera. Esa da gusto. Si no te gusta tanto sal, no le echas tanto. Pero es a la gusto. Aquí esperamos que la manteca se derreta bien, chiquilla. Y por mientras la sal con la harina la mezclamos. Para que esté bien. Y después esperamos esto. Y la idea es tener un vasito, una taza de agua. Que ahora mismo la vamos a llenar. Una tacita de agüita. Para tener, para empezar a mezclar todo. Y después tener la masa lista. Ven, ahí está el agüita. Así que nos vemos cuando ya estemos mezclando todo. Así que chao, chao. Ya, chiquilla. Ahora vamos a mezclar aquí. Tiene la mezcla que es manteca con margarina. Así que miren, por si acaso tengo otro vaso de agua. Por si acaso, si te llega a faltar agüita. Voy a dejar altido esto acá. Ahí están en comerciales. Se fueron a el primer tiempo. El primer tiempo ya jugaron. Así que están descansando. El segundo tiempo, chiquilla. Vamos al segundo. Ya, ya tiramos el agüita. Tiramos el agüita. Yo primero meto, chiquilla, con una cuchara. Antes de meter las manos. La idea es que las manos las tengas bien lavaditas. Meto con la cuchara primero. Antes de después meter las manos. Ándale, se me está escapando la harina para todos lados. Y ahí también les voy a decir cuántas dobladitas le sale con un kilo. Y eso, ahí nos vemos cuando ya esté la masa lista. La idea es que le pongáis mucho amor. Chiquilla, hay un tic. Cuando la masa se tira, veo que está lista. Ahí les voy a enseñar cuando suena. Y es chistoso porque la masa suena cuando tú la vas a ir doblando. La masa te avisa cuando está lista. Suena así, tira como un aire. Pero así como. Y ahí es cuando la masa te avisa que está lista. Me lo dio un tic, me lo dio un panadero tic. Y en serio, ¿qué sirve? La vez que tú estás amasando, masas de empanada, todo. Hay gente que se apresura como que está lista y no. Dale hasta que suene cuando tú la doblas así. Y la masa empieza a sonar. Es porque la masa te está avisando que está lista. La idea es, es el secreto. Yo creo que si la amasáis con alto amor y te dais el tiempo de amasarla bien. Todo te va a quedar exquisito. Así que nos vemos después. Ya chiquilla hermosa. Aquí está la masita rica, rica, rica. Se ve hermosa. Lista. Oye, yo le voy a dar 15 minutos porque es como manteca. Aquí no estamos esperando ningún método, chiquilla, de que la masa suba. No hay que esperar nada porque no tiene levadura. No es un pan que sea grande. Entonces yo le doy 15 minutos para que arpose un poco la masa. Todo. Y después ya le ponemos a acción hacer la dobladita. Así que eso. Besos, besos. Estamos listos con el Minimum Ledo para empezar el partido de Chile. El segundo tiempo. Y aquí está nuestra masa hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Y les voy a decir cuántas dobladitas le salen con un kilo. Y a ver si que te lo hará. Yo siento que te lo hará. Porque la dobladita hoy en día, loco, yo la he visto en el metro vender a 400 pesos, 300 pesos. ¿Por qué? Porque es un pan que ya es difícil de encontrar. ¿Cachai? Así que les voy a decir cuántas salen con un kilo. Y vamos a sacar cuánto le sale así el balón unitario, chiquillas hermosas. Así que ahí nos estamos viendo. Voy a aplicarle aquí todo el talento. Y les voy a mostrar cuántas salen. Porque ya tenemos hambre. Ya tenemos ganas de comer dobladitas por la concha de la gloria. Y volvimos, y volvimos, chiquillas. Miren, aquí yo ya las separé. La idea es que estiréis la masa como tipo serpiente. Ese proceso no se los mostré. Pero la estiréis como tipo serpiente. Y vais separando la masita a dos dedos. A dos dedos. Y me salieron 26. 26 masitas, chiquillas. Mira, ahí están. 26. Entonces vamos a tener 26 dobladitas. Voy a hacer unas dobladitas con queso y otras sin queso. Ahí les voy a ir mostrando cómo se hacen las con queso para que ustedes vayan. Y, loco, hagáis en tu casa porque es muy fácil. Yo con la martuca estábamos hablando de cuánto me demodé en amasar y hacer todo 4 minutos. ¿Cachai? 4 minutos y listo. Y después ya tenéis que ponerle solamente el amor. La podéis rellenar, no sé, queso, jamón. O solamente queso. Y, loco, quedan deliciosas. O prácticamente comerte las solas porque las dobladitas son para comerse las solas, para disfrutarlas y eso. Así que, ya, sin nada más que decirle, ¡empiece! Miren, vamos a hacer dos dobladitas jamón-queso porque tenemos un jamóncito abierto y para que no se pierda chiquilla. Y yo, ya, me dijo, ¿por qué? Y la carne me dijo, mi amor, prueba este queso, queso gauda. se llama en todo el chileno y hay que probarlo hay que probarlo que tal se ve bien bueno así que ya está el primer bonito y vamos a meter miren miren para que ustedes vean la masa que está rica solamente con los deditos se va tirando súper fácil para que por eso yo les digo darle amor a la masa amásala con todo chiquilla porque mira esto cuando una masa queda totalmente rica mire más tira mire cómo se va tirando sin ocupar un dedo la masa se tira y eso te queda decir que la masa está completamente buena está uniforme que los ingredientes se adhieren bien chiquilla y tú la verdad es súper simple tú tienes que tirar la masa como que estoy haciendo una empanada como que estoy haciendo una empanada las tiras bien o mientras escuchamos partió las tiras ya yo ya la estiré bastante mire más tugas eso la estiré y la dejáis la masita no tan gruesa no tan gruesa no es necesario sin guía y aquí vamos a sacar la mitad del quesito porque no necesitamos tanto queso la mitad del quesito para que ustedes vean y se coloca en un borde chiquilla en el primer borde donde tú vas a doblar la masa y vamos a sacar un poquito de jamón y el jamoncito también se lo colocamos ahí y ahí les voy a mostrar y lo como queda para que ustedes vean y acompañen así chiquilla entonces este borde tú te lo llevas para allá me entiendes entonces ahí dimensionar esto tiene que estar por ahí si pueda ir chiquilla porque esto te lo llevas para allá lo estiras ahí y después esta parte te lo llevas para acá y ahí queda la dobladita con dos y ahí queda chiquilla eso es todo no es más prácticamente muy fácil de hacer y lo que ustedes vieron salieron 26 26 más cita así que mira qué rico este sándwich cuando salga del horno llegar y comer disfrutar así que pudo amor chiquillo entrega al amor a tu hogar y vaya a tener esta fórmula deliciosa con mucho amor sacamos bien la cuenta su mema salieron 24 pero dividimos los 24 por me hace alguna suma como de 2000 pesos debe ser menos lo que invertimos porque me da ya la dinamil pesos pero yo invertí solamente 250 gramos de manteca que eso debe estar si uno compra de estar como 400 pesos y una cucharada de sal y agua entonces le pusimos 2000 pesos por más más el horno todo y si tú dividir 2000 por 24 deben ser aproximadamente chiquilla como 82 85 pesos por dobladita por dobladita y miren miren qué belleza aquí están las rellenas jamón queso las rellenas jamón queso y acá están las normales chiquillas que ya se van al horno ya prendí el horno y ahora se van se van al hornito y se las voy a mostrar yo no le he hecho huevo no le he hecho nada porque no me gusta que le cambie el sabor si a ti te gusta echarle huevo para que se den no me gusta que solamente se duele con el horno le dé un poquito de grado pero nada más no me gusta ponerle huevo porque si no me cambia el sabor a las dobladitas así que después les muestro cuando estén listas tiquitaca así que bien contento pero hay n salieron 24 chiquilla 24 por tan solo 2000 pesos y te están saliendo si como 80 y tantos pesos 80 y tantos pesos cada dobladita entonces loco sirve hasta para emprender porque pude vender a 250 dobladita loco estoy transpirando discúlpenme discúlpenme que estoy va amasando a cuántos 99 pesos chiquilla 99 pesos lo dividió la martuca 99 pero loco siempre es una dobladita regala cuánto la venden del mercado 250 250 la voy a encontrar así que votado votado así que anímate a hacer dobladitas le muestro después ya estamos listo en el horno oye mi entidad 1 2 3 4 5 6 7 8 tiene 8 8 8 rellenas y 4 normales así que loco ahí voy a probar el gol de chile vamos 3 2 3 2 chile chile en francia ya ganando 3 1 chiquilla así que eso ahora metemos al horno y ahí esperamos mínimo unos 20 minutitos y ya están listas para estar disfrutando chiquilla hermosa así que bye bye estamos listos estamos listos para sacación estamos listos miren estas delicias que están ahí se ven que eso saliendo loco pidiendo loco cómeme 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 sí que bien contento mira chile perdió 3 2 confianza con francia pero loco bien contento porque jugó bien estamos jugando con un equipo bastante bueno y más encima chile está probando nuevos jugadores pero también hay que aplaudirlo pues están probando a jugar en nuevo entonces loco siento que jugó bien que se la jugaron así que vagán 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 y ahora es lo que estamos vamos a sacar para empezar a probar loco los chiquillos también tan desesperados por comer así que puse el hervidor ya hirvió vamos a servir tecito y esto yo a comer con juguito y nada más después les cuento cuando esté sacando y las voy a tirar aquí chiquillas y acá está las otras y también se van al horno así que besos nos vemos cuando estemos probando las mis chiquillas a gastar listas las dobladitas miren y vamos a probar aquí está mi guagua oye lobo están muy buenas ya chiquilla hermosa las voy a dejar pero están deliciosas aquí probando comiendo las dobladitas están calentitas pero están muy muy mi chanchita pidiendo jugo así que ya nos vemos chao chao oye ya volvimos ya volvimos qué te pasó juana oye la juana no me deja no me deja grabar ya toma allí en el juguito partimos ganando todo el juguito mire eso le sirvo le sirvo cubo y la juana toma y toma miren ahí está tomando ahí está la gorda oye la dobladita está muy rica chiquilla muy muy rica estamos disfrutando miren aquí y aquí otra más estas son las rellenitas muy 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 buenas y que chao chao nos vemos voy a disfrutar esta delicia bye bye oye mira ahí está la gordita comiéndose una dobladita y viendo la pepa y aquí tenemos la vieja pues también comiéndose cómo está rica rica oye chiquillos le quiero mostrar algo hermoso miren 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 esto miren esta belleza miren esta belleza lo hizo la martuca lo hizo la martuca un tejido para mi guatón así bien miren qué bello está hermoso hermoso y azul a él le gusta el azul así que miren después se lo voy a probar al amadito para que ustedes lo vean pero como hace dos días que lo terminó martuca si como hace dos días que lo termino le falta colocarle el botoncito ahí pero miren miren este tejido es un recuerdo hermoso por chiquillas miren lindo 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 he hecho con mucho amor así que después se lo vamos a probar gordito para que ustedes lo vean cómo se ve con su chalequito azul tejido con la gran martuca así que eso bye bye y ya mi chiquilla hermosa ya estamos finalizando ya estoy aquí arriba con los chiquillos ahí está mi amadito ahí está la gatita estamos viendo grab y ni quita con el hermanito de de ni quita comprar y ya está bastante grande los chiquillos echan de menor a gaby la han buscado todo es práctico es práctico pero aquí le estamos dando al tamón amiga y hermosa fue hacer el trámite que tiene que hacer en la municipalidad porque tenemos que ir pues ahí tiene que ir sí o sí sino después puede salir más pesada pueden ser mucho más pesado con nosotros entonces la idea es que ellos vean la responsabilidad como tiene de no hacerse los leyes y todo esa gacha y entonces la chiquilla las dobladitas un 7 a la martes le gustaban caleta incluso me dijo escucha me quería comer otra pero ya la guardaste pero ahí le dije que se vaya a ver se vaya a comer otra mira salieron 24 24 con un kilo de harina bien rica bien sabrosa y ahí les quedó la receta espero que te de verdad les haya gustado esta receta es muy fácil de hacer no no tiene complicaciones muy simple y mira es simple y deliciosa así que puta te las recomiendo y si tenéis para ponerle cosita adentro pues le voy a colocar la aceituna jamón citó quesito quiera de verdad deliciosa nosotros hicimos 10 con jamón queso le puse poquitito y se siente loco quedó muy 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 buena así que espero que te haya gustado este vídeo con esto nos despedimos que no se te olvide darle like comentar suscribirte este hermoso canal los huevas al lover y con esto nos despedimos y les decimos mira y la mate está comiendo la verdad como está muy buena viste que o buena 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 así que con esto les decimos chao la gata me diciendo la mamá ya viene así que corta le las queremos mucho y nos vemos en un próximo vídeo y todo